saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 ya que les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora por fin voy a revisar una figura de de malioponia y una generación la película que como sabemos se estrenó hace casi un mes por netflix y bueno son en esta ocasión son dos figuras de esta película y además estoy anhelando comprarla en blu-ray o dvd algún día y bueno en esta ocasión en esta ocasión el vídeo review será para sani es starscout sani starscout precisamente así quería decir de easy mumbo de la sub línea best movie friends de malioponia a your generation bueno bueno vamos a dejar a y si a un lado y vamos a partir por sani bueno bueno como todos sabemos sani starscout es la protagonista de como si lo de malioponia a your generation ella como sabemos vive en me también recordemos que al final de la película pasa de ser de ser una puniterrestre pasa a convertirse en alicornio esto debido a que esto debido a esto debido a que después de los sucesos de malioponia friendship is magic de la cual como sabemos en la sucesión en la sucesión tanto temporal como cronológica de bueno quiero decir que malioponia en la sucesión de friendship is magic tanto temporal como cronológica eso quería decir recordemos que después de esos sucesos ecuestria precisamente pierde la pierde pierde la magia esto debido a que las tres razas ponis o sea ponis terrestres pegazos y unicornios dejan de estar en armonía y se y empiezan a a tener conflictos esto hasta el final de la de de la película de la nueva g5 malioponi como yo ya le dije sani starscout pasa a ser de poni terrestre a un alicornio y se convierte así en la en la nueva sucesora de la princesa toile x parkour también como sabemos ella vive en me también y ella hace un recorrido en la película junto con y simón bow a hacer pijates para para buscar respuestas para saber qué es lo que pasó con la magia de los unicornios también como sabemos ella a ella le gustan las aventuras y le gustan los patines recordemos que recordemos que ella en la en la versión en la versión en la versión en la versión en inglés es doblada por vanessa hodge y recordemos que la cantante mexicana de linda le hace el le hace la voz en la en el doblaje latinoamericano y además en en el español europeo le hace el doblaje nerea alfonso y bueno eso es lo que es sólo que yo sé en cuanto a sani starscout y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que podemos ver que su piel es de color naranja precisamente naranja pálido podemos ver que están simuladas las orejas también podemos ver que están simuladas las simuladas las cejas en color magenta si no me equivoco bueno podemos ver que están simuladas las están simulados sus ojos en color verde y sus y también sus pestañas como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que la cabeza tiene articulación tiene movimiento y también puede hacer estas poses bueno que son las mismas que también así se hace la misma que también poseen la misma que también poseen la de pony life precisamente podemos ver que podemos ver que está simulada la boca la nariz bueno ya dije que están simuladas las orejas bueno y al igual que en pony life también tiene sus sus cascos cubiertos parcialmente muy muy bonito podemos ver que su tren tanto su trenza como su tanto su trenza melena como su cola son en color magenta precisamente y ahí podemos ver su cutie mark que como pueden ver bueno podemos ver que que está formada está formada por una ola de por una ola marina y por un trío de estrellas una más grande y otras más pequeñas muy muy bonita está esta figura y bueno esta la vamos a hacer a un lado y ahora vamos vamos a continuar con y si mumbo bueno bueno como todos sabemos y si mumbo es como sabemos es es una especialista en manualidades y además y además ella vive en el bosque brightly booth donde vive los unicornios en a new generations y bueno como todos sabemos ella aparece por primera vez en mertan bay y además y además todo todo se oponen a los unicornios en los pegasos en esa ciudad y bueno y san y la única con la la única poni terrestre con la que interactúa y además como todos sabemos conocen a pit petals y a salt storm y también conocen conocen a la reina heaven bueno y también conoce obviamente a high trail trailblazer trailblazer quien es el el sheriff de el sheriff de mertan bay como todos sabemos bueno como todos sabemos con la ayuda de las hermanas pegasos ya antes mencionadas junto con sani y junto con y junto con el jaich y y y logran restaurar la magia en ecuestria y además ya más como todos sabemos los unicornios los poni terrestres y los pegasos ya vuelven a vivir en armonía y como yo ya dije anteriormente mientras revisaba sani convierte a la misma en un alicornio y además ya y desde ese momento ya no están separados bueno como todos sabemos probablemente para para el año para el año siguiente puede haber una serie animada que 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 transcurre cronológicamente luego los de los sucesos de malioponia new generation y bueno eso es lo que yo sé y además recordemos que en el doblaje en inglés en el doblaje en inglés su voz es químico glen ehm y además en el doblaje latino en el doblaje en español latino es leti ames a mes cua y en el doblaje ehm de español europeo es elena barra bueno eh eso es todo lo que yo sé y bueno bueno acá pueden ver a esta a esta poni bueno podemos ver que tiene sus eh su melena con rizos podemos ver que está simulado su cuerno su cuerno unicornio ya que como sabemos es una unicornio podemos ver que en morado está en morado están simuladas las cejas en magenta sus ojos así como también está simulada la boca y la nariz y además también sus orejas su piel es de color ehm su piel es de color morado morado pálido podemos ver que la la cabeza también tiene eh movimiento y también puede hacer estas poses también puede hacer estas poses bueno podemos ver que eh al igual que en pony life también eh y al igual que la antes revisadas en star scout eh sani star scout eso quería decir también podemos ver que tiene sus eh cascos eh parcialmente cubiertos bueno su cola también es en color azul al igual que su melena bueno y ahí podemos ver eh que su cutie mar es un corazón en el cual en el centro tiene un botón de color eh celeste y además podemos ver unas agujas eh unas 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 tres agujas en el corazón y bueno muy muy bonita esta pony bueno como todo como yo ya le dije anteriormente ella especialista en manualidades y por lo tanto le gusta coser ahora vamos a juntar a las ahora a continuación vamos a juntar a las anteriormente revisadas ponis y bueno bueno eh finalmente para recomendarlas eh se las recomiendo a todos los fanáticos como yo de maliuponi a los fanáticos o sea los bronis y pegasyster se los recomiendo 100% y también eh y también se los recomiendo a los fanáticos de cualquier generación de maliuponi y bueno también decirles que estas dos las compré en una juguetería especializada en Santiago acá en Santiago de Chile me costaron eh las si no me equivoco yo creo que las dos me costaron entre eh no sé si seis 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 mil o tres mil eh algo ahí me costaron estas dos estas dos figuras y bueno también eh también vi que acá en Chile están vendiendo a eh también vi que acá en Chile están vendiendo a a Pip Petals eh bueno pero no he visto a Zip Storm ni tampoco vi a High Trailblazer eh no lo no lo vi eh precisamente acá 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 en Santiago en venta pero bueno voy a tener paciencia voy a esperar unos unos meses para que para que lleguen acá a Chile y bueno quizá van a llegar eh eh próximamente para la Navidad eh porque en en dos meses más ya es Navidad y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar eh suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao